Com Diseña tu espacio, diseña tu hogar En Mueblerías Emanuel te ofrecemos Recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117 En frente del Colegio Esparza Pregunta por las promociones del mes Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde Mueblerías Emanuel Contamos con 10 años de experiencia Preocupados por atenderte como tú te mereces Ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen Mueblerías Emanuel Mueblerías Emanuel Pensando en tu comodidad Cuando me estoy guisando Radiotpacap.com Spa Center Centro de descanso, relajación facial y corporal Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números 222 Las 16 horas 2439 223 114 2890 223 125 79 09 Visítanos en el Grete Poniente número 206 en el centro de Tpaka O en Tres Oriente número 103 en el de Cali de Herrera Spa Center Radiotpaka.com Radiotpaka.com Presenta Acacinco y su gente Con Eliseo Sánchez Política Comentarios Entrevizcas Y lo más importante Su opinión Acacinco y su gente Con Eliseo Sánchez Con la información más sobresaliente del municipio de Acacinco Acacinco y su gente Bienvenidos Amigos y amigas de Acacinco, muy buenas tardes Tengan todos y cada uno de ustedes Estamos en este programa de Acacinco y su gente Me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes en este programa Y el pasado martes 4 de agosto de este año 2020 Se conmemoró Se conmemoró una fecha muy importante en la historia y en la vida de nuestro municipio de Acacinco Anteriormente Anteriormente Data la historia Como originalmente su nombre Acacinco Acacinco Lo cual ya en algún programa Anterior lo había yo comentado Que viene De los De las frases Nahual Acacinco Donde Acat Acat Significa Carrizo Del que nace Acatla Carrizal Y Chintli Es la expresión en diminutivo Y Co Significa En Por eso El nombre correcto De nuestro Municipio Es Acat Cinco Que quiere decir En los carrizales En los carrizalitos O Donde hay Pequeños carrizales Y Aquí En En esta En esta fecha Del 4 de agosto Del año De 1520 Se Dio un hecho Trascendental en la vida de De Nuestros antiguos De nuestros antepasados En donde Pues se dio La conquista De Los españoles Sobre Los Acatzinguenses O Acatzingas Acatzinguenses es ya Después de la conquista Y me da Mucho gusto Y le agradezco a Leopoldo Mendoza Cortés Quien es un joven Inquieto Que le he estado Le he estado dando Seguimiento A su página Por facebook De Acatzingo Milenario Ciudad que enamora Donde sus actividades Me han llamado la atención Y quiero reconocerlo Aquí Polo En el sentido De que Esta inquietud Y esta Tiempo que tienes Para la investigación Desde Lo que fue El año De 1520 Y un poco Más atrás Y también Un poco ya Al siglo Dieciséis A los años De 16 1657 17 Del 14 Donde están Los hechos De la construcción Del convento De la pila bautismal Primera En Latinoamérica De piedra monolítica Entonces Te he estado Dando seguimiento Me da mucho gusto Que estés aquí En este programa De Acatzingu Y su gente Reconocerte Esa labor Que tienes Felicidades Por su programa Y pues vamos a hablar Vamos entrándole Al tema Por supuesto Que hoy nos Nos reúne Y para que aquí Nuestros amigos Que nos escuchan A través del 89.9 Radio TPK Y por el Facebook Live Este Y nuestras redes sociales Aquí también De Instagram Y Twitter Este De Radio TPK Que Que significado Tiene Esta Esta investigación Que estás realizando Que satisfacción También te da Conocer El Acatzingo De antes Pues primero Que nada Muchísimas gracias Al licenciado Por la invitación Y gracias Por sus palabras En verdad Es un gusto Estar aquí En su programa Y en este espacio De Radio TPK Muchísimas gracias Y como bien lo dice Pues es Es el gusto ¿No? Primero un gusto Particular Por la historia De esta materia Que en lo personal Me gusta muchísimo Conocer Yo siempre he dicho Que antes de conocer O querer ir a otro lugar Primero hay que conocer Nuestra casa ¿No? Y en esta casa En este caso Nuestra casa Es nuestro pueblo ¿No? En el caso de Acatzingo Para poder después Conocer otros lugares Y conocer la historia De Acatzingo Entre más vas investigando Es darte cuenta Por qué Acatzingo Es así Por qué tiene Los monumentos Tan bellos que tenemos O por qué contamos Con ciertas características Con ciertas tradiciones Con ciertas costumbres Y el emprender Esta Este proyecto De investigación Aunado con otros Compañeros amigos Que Que nos ayudan A que por cierto Les mando un fuerte saludo Pues ese es Recuperar la historia De nuestro pueblo Una historia que a lo mejor Si no se ha olvidado Por completo Si se Se trabó Se dejó de contar Y que Lo que queremos Es que Tanto las Generaciones actuales Como las futuras Puedan conocer Lo que Al menos en lo personal Como yo sé que Usted y muchos más Se sienten Orgullosos Del pueblo ¿No? Y aparte Pues como muchos Muchos municipios Como Tepeaca Si también lo sabe A lo mejor Conocen el tema De las alfombras ¿No? Una festividad Muy importante No solo para Acaccingo Sino para la región También Pero que hay otras cosas Más Que también hacen destacar Al pueblo ¿No? Y sobre todo Como bien lo decía Este capítulo De la historia De la caída De la caída de Acaccingo Hace Acaccingo Originalmente hace Quinientos años Que se convierte En un antecedente De lo que ya También Tepeaca Va a estar Conmemorando Que es sus Quinientos años De fundación De la segura De la vía De la vía Segura de la frontera Sí, aquí también Tepeaca Un municipio También de grandes tradiciones Y de mucha Historia Tenemos la Casa de Cortés La Casa del Virreinato Ahí en la esquina Del lado sur De la presidencia Municipal Y algo muy emblemático De mucha fe De las personas Que profesamos La fe católica Bueno pues El santuario Del santo niño Doctor de los enfermos Y algo ya De lo social Económico Y de desarrollo De muchas Tanto de la gente De Tepeaca Como de la región De muchos lugares Como los reyes De Juárez Acaccingo Tlanepantla Santo Tomás Boyotlipan Coapiastla Huizcolotla Pues el segundo O el primer tianguis Más grande De Latinoamérica Aquí donde Tradicionalmente Todavía se tiene Reconocido El troque De cambiar Objetos Sí Y como lo comenta El tema de la plaza Tanto en Tepeaca Como en Acaccingo Son plazas milenarias La plaza de Acaccingo Es una plaza Milenaria Que se realizaba Desde mucho antes De la conquista Y que tanto la plaza De Acaccingo Como la de Tepeaca Tienen su historia En conjunto Contábamos con amigos Historiadores Que inclusive La plaza de Acaccingo Originalmente Se realizaba Los viernes Era los viernes Pero ya en un pleito Con el mismo Ayuntamiento de Tepeaca De la época colonial En el tiempo De la Villa Segura De la frontera Pues lo cambian Deciden cambiarlo A martes En Acaccingo Y a viernes En Tepeaca Que después No sé si Si hayas escuchado Hablar Porque creo que Eres muy joven En este sentido Este Era algo ya tradicional Que la plaza de Acaccingo Comenzaba desde domingo Llegaban ya muchos Este Personas de Huizcolotla Con la venta De jitomate Con la venta De los tomates De cada En cada temporada De la fecha Comenzaba desde domingo Ahí en frente De la parroquia Y se ocupaba Toda la plaza Este Todo el centro Lo que es La plancha Del Zócalo Se ocupaba Para la venta De los productos De la región Entonces comenzaba Desde domingo Estaba lunes Y martes Era el día Grande de la plaza Y posteriormente Pues aquí la plaza Comenzaba Desde miércoles Jueves Y viernes Era la plaza También cuando estaba Todavía En el centro En la En la plaza de armas De De esta ciudad De Tepeaca Y bueno Es cuando En el ayuntamiento Que preside El doctor Julián Yunes Arellano Bueno Toma Toma La iniciativa De crear La central De abastos Para Llegar Y cambiar Pues Son pioneros Para la modernización De cada uno De sus municipios Hoy creo que Nosotros en Agaxingo Nos hemos quedado Un poquito atrás Por no ir A lo mejor No tener la visión De donde ubicar O reubicar Esta plaza Y mejorar De las condiciones Para que también Más personas Lleguen a expedir Sus productos Pero quiero hacerte Una pregunta Para no desviarnos Del tema Mi querido Polo Y algo que he escuchado En tus crónicas Que haces ¿Qué significado Le das Al escudo De armas De Acaxingo? Pues es Es un tema Muy interesante Hablar del escudo De Acaxingo Si nosotros conocemos Por ejemplo Las historias De las ciudades Coloniales Yo creo que Todos conocemos El escudo De la ciudad De Puebla Tiene una cédula Una cédula Que le entrega El rey Este Que le entrega El escudo De armas A cada ciudad También Tepeaka Tiene su cédula Del escudo De armas Que le entrega El rey Acaxingo No la tiene Pero Eso no quiere decir Que no sea antiguo El escudo De Acaxingo La prueba Más evidente De que es antiguo Este escudo Lo podemos encontrar Y lo decía usted Al principio del programa En la pila bautismal Ahí lo podemos encontrar Tallado Este escudo Presumiblemente Elaborado por Fray Juan de Rivas Que fue uno De los doce franciscanos Que llega a la evangelización De la nueva España Del recién conquistado Territorio Y elabora este escudo Con diferentes significados Hay un río En la parte de abajo Aquí lo estamos viendo Es el río Tetzaguapa Este río Que Bueno actualmente Ya no hay río Ya es una barranca Tristemente ¿No? Tristemente Y también un poco Contaminada Pero simbolizaba El río Tetzaguapan Un río muy importante Para la región Y muy importante Para la ciudad Porque alimentaba Desde a los primeros Habitantes ¿No? Ahorita debemos recordar Que la zona fundacional De Acaxingo Donde empezó La civilización En nuestro municipio Es en lo que actualmente Es el barrio De Tetela A un costadito De este río Las cañas ¿No? Que también están Representativas En el escudo De armas Que es el nombre De Acaxingo ¿No? Inclusive En el lienzo De Claxcala Que estaba yo enseñando Hace un ratito Simbolizan Que es Acaxingo Porque se ven Las cañas ¿No? Ahí Por ejemplo Si nos vamos Al lienzo De Claxcala Cuando hablan De la batalla De Quecholá Se ve El ave Del Quechol Bueno Del Quechol Quechol El Cochalé ¿No? Entonces La forma de representar El municipio Era con las cañas ¿No? Que actualmente Pues igual Todavía podemos encontrar En algunas partes Hay dos Bueno Para quien no conoce Hay dos Garras De águila Que representan A los Mexicas ¿No? Señorío mayor El cual estaba sometido A Acaxingo Tanto Tepiaca Como Acaxingo Pertenecían O eran aliados De los Mexicas De Tenochtitlán ¿No? Y por eso también Se simboliza Con las garras El corazón Hay dos Significados Unos Hablan de que Simboliza la lealtad Y otros Hablan de que Simboliza El corazón De Jesús Atravesado por la flecha De los pecados De la sociedad Pero ya depende Mucho El contexto Que se le quiera dar Y el Penacho De trece plumas Originalmente Debe ser de trece plumas Que simbolizaba Al señorío De Acaxingo Pero como reitero A pesar de que no Se tiene una cédula De este escudo Si podemos decir Que el escudo De Acaxingo Si no es el primero Es de los primeros Elaborados En toda la Nueva España Porque si estamos hablando De la primera pila Bautismal En el convento Que es de piedra Monolítica Única En su especie O en esa piedra Tallada Y está plasmado Ya el escudo De armas Creo que Pues si somos Los primeros En este sentido Ahí Sería buscarle Entrarle A un tema De investigación Y ver Los hechos Agosto La conquista De Tenochtitlán Enemigos a muerte Entonces por eso Se alían con los españoles Porque ven en los españoles La oportunidad De poder ganarle A sus más grandes rivales Regresa Cortés A Tlaxcala Los tlaxcaltecas No saben Qué va a pasar ahora No saben Si Cortés Se va a echar para atrás O le va a seguir Llegan a un arreglo Entre los señoríos De Tlaxcala Y Cortés Pero Como me lo explicaban Igual Los tlaxcaltecas Le piden Una prueba De Una prueba De fidelidad De lealtad De que Cortés No se va A echar para atrás Y estos señoríos Estos señores De Tlaxcala Le piden Que Vayan a los diferentes Pueblos aliados Por ejemplo El pueblo Un señoría muy importante Hablan de Tepeaca Que querían ir a Tepeaca Y querían Derrotarlos Esa era la prueba De llegar a estos pueblos A Zacatepec De llegar a Quecholá Llegar a Caxingo Y posteriormente Llegar a Tepeaca Irlos derrotando Y ahora sí Poder entrar De lleno A México Bueno México Tenochtitlán Es así Que Cortés Accede Inclusive Accede Y permite A estos Guerreros Hacer cosas Que a lo mejor Para ellos Eran Aberraciones ¿No? Me contaba Mi amigo José Carlos Que inclusive Cuando Por ejemplo En el tema De Zacatepec De Zacatepec Los Tlaxcaltecas Lo que hacían Era agarrar Los cuerpos Muertos Y comérselos Comérselos Que era una forma De sometimiento Del pueblo ¿No? Entonces los españoles Tuvieron que hacerse Pues de la vista gorda Por así decirlo Pues para no perderla El apoyo De los Tlaxcaltecas Porque igual Hay que ser Muy enfáticos En eso De los españoles Eran 500 soldados Aproximadamente Los que fueron A marchar Contra Estas ciudades Pero de los de Tlaxcal Eran 100 150 mil Y así como lo dice Mi amigo Y bien dicho Era una guerra Más De Pueblos Que en sí Contra los españoles ¿No? Inclusive Lo comentábamos En ninguna de estas batallas Muere ningún español Hasta Tepeaca En Tepeaca Mueren aproximadamente 10 españoles Porque es la batalla Más fuerte Pero En sí En el paso De Zacatepec De Quecho Y de Acaxingo Sí mueren Bastantes Tlaxcaltecas Llegan primero A Zacatepec Hay una ardua batalla Ahí Inclusive La gente De Zacatepec Estaba a punto De ganarle A los invasores Pero No se puede El día 4 de agosto Avancian Hacia Quecholá Que es un Ya es un pueblo Más cercano a Tepeaca En Quecholá Se le gana Muy fácil Al pueblo de Quecholá Bastante fácil Tanto que Cortés Decide avanzar De inmediato Hacia Acaxingo Que era la ciudad Ya pues Pegada Al señorío de Tepeaca Y se da este enfrentamiento El 4 de agosto De 1520 Una batalla También bastante fuerte Salazar Monroy Un historiador De Acaxingo Muy importante Pues narra En su libro Narra Trata de narrar Románticamente Este capítulo De la historia En la que El guerrero Tecualcatzin Que no sabemos En ciencia cierta Si llegó a existir Pero Él nos narra Una frase De Que no se van a dejar Que ellos van a entregar Hasta la última Sangre de su vida Por defender Su pueblo Inclusive Cortés Trata de negociar Con ellos De decirles Saben que No hay pleito Y les damos Se alian con nosotros Pero Tecualcatzin Junto con los guerreros Acachincas Deciden darle batalla A Hernán Cortés Una batalla igual Muy muy fuerte Pero que al final Cae el pueblo Acachincas Y algo muy importante Que comentas Polo De que El señorío De que se asentaba En Tepeyacat Este Era Grandísimo De municipios Que hoy Están alrededor Tanto de De Tepeyacat Como de Acachincos Y me refiero Por ejemplo Tecamachalco Quecholac Tecali de Herrera Cuautinchan Huatlatlauca Tepey de Rodríguez Izúcar Chietla Hipatlán Huaquechula Teopantlán Huehuetlán el Grande Hoy Huehuetlán el Grande Huatzingo Hipatlán Tecostla Tepintla Atexcal Y Tenango Entonces creo que era muy Bueno Era muy grande Y como lo narras Yo creo que Ese ejército De más de 150 mil Más los 500 de españoles Pues eran Creo que Bastos Para poder enfrentar A todo este señorío De Acachincu Y de Tepeyacat Para que el público Que nos está escuchando Y los que nos están viendo Por redes sociales Se den una idea Más o menos De cuánto se extendía Este territorio De Tepeyacat Tepeaca actualmente Pues era De lo que es Esta ciudad Hasta las faldas Del pico de Orizaba Todo eso Pertenecía A este señorío De Tepeyacat Era un señorío Muy grande Muy importante Estratégicamente Históricamente Para el comercio También siempre fue Un punto Muy muy importante Y era esencial Tomarlo Para 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 Cortés Y para los aliados Este Tlaxcatecas Inclusive por eso Cortés decide llamarle La Villa Segura De la Frontera Porque Sabía que era Un punto estratégico En donde podría defenderse En dado caso De algún ataque Indígena Y por eso También la estrategia De aquí Fundada en Tepeyacat La Villa de Segura De la Frontera Y Acachincu Se convierte En una provincia Más De Tepeyacat Se le empieza A dar un auge Y ya posteriormente En años adelante Ya se llegan A separar Sí Y algo muy importante Que comentas también Por ejemplo De los De los antiguos Asentamientos Tanto de Acachincu Como de Tepeyacat Se daban en las lomas En lo alto Cuentan Ahí todavía Yo me recuerdo De niño Cuando escuchaba Las pláticas De las personas En ese entonces De mayor edad Cuentan que cuando Se dio Que la lucha Entre los Acachincas Y los Los españoles Pues todos Estaban Este Ubicados En En el barrio De Tetela O lo que es El barrio De Tetela Ahí Antiguamente Donde está Los Teteles Esta zona Arqueológica Que ahí Que ahí Es también Muy interesante Lo que se tiene De las pirámides Que bueno A través del tiempo Se tienen Ocultas Como también En Cholula El Cerro El Cerro de los Remedios Bueno Todo eso Que narra la historia Entonces Cuentan Cuentan Nuestros Nuestras gentes Mayores de edad Que cuando Llegaba el ejército De Tepeaca Hoy en lo que es El Zócalo De Acaxingo Había luna Una luna llena Y que como tienes Estás en la altura En la loma Pues tienes dominado Todo lo que es La planicia Y que es muy interesante Porque dicen Que cuando Cayó la noche Y la luna llena Todos los Los cascos De los españoles Con las armaduras De los españoles Se reflejaba Y ahí se daban cuenta Cuando llegaron Ellos Y que entonces Prepararon la estrategia Para poder Dar el enfrentamiento Desgraciadamente No muy favorable Para Acaxingo Pero Pues se dio ahí Entonces la batalla Y lo mismo Tepeaca Es algo que cuentan Nuestros antepasados Por ejemplo Aquí en Tepeaca Bueno pues aquí En el cerro que está Que le llaman La Campana Al norponiente De la ciudad Incluso A unas cuadras Atrás de la presidencia Municipal Pues está también Una zona Donde se Está alto Y se dominaba Todo lo que es Esta zona De planicie De Tepeaca Quiero preguntarle También algo Aquí Interesante Polo ¿Qué pasa ¿Qué pasa Con la Situación Después de la conquista? ¿Qué sigue de ahí? Pues después De la conquista Bueno ya después De la caída De Tenochtitlán Ya recuerden Que también este año Se cumplen los 500 años De la caída De Tenochtitlán Que también en su momento Se van a conmemorar Porque ojo También lo hemos dicho Muy claro Que no es una celebración Es conmemorar ¿No? Conmemorar ¿Por qué? Porque para nosotros Es muy importante Que la gente Conozca Sus raíces Que conozca Sus orígenes ¿No? Y celebrar Pues no Porque es la caída De nuestro pueblo ¿No? Pero Que debemos entender Que es parte De la historia Para entender Cómo fue Evolucionando ¿No? Nuestro proceso Y como lo dice usted Llega la época De la colonia A Caxingo Le comento Pues era parte De Tepeaca Era como Imaginemos que era Como un barrio Grande de Tepeaca ¿No? Había muchos pleitos Inclusive Pero A Caxingo Empezó a crecer Bastante Bastante El tema del comercio A Caxingo Inclusive Fue un poco más Fuerte Que en el Tepeaca Un ejemplo De ello Lo comentaba Yo en un video Es el tema De los portales Hay que recordar A la gente Que En las plazas De armas En los zócalos De las ciudades Coloniales Siempre se trataba De Representar A los tres poderes En ese tiempo ¿No? El poder de la iglesia El poder económico Y el poder del gobierno ¿No? Y el poder económico Se representaba Por medio de los portales ¿No? Entonces Se manda a hacer Esos portales Con la autorización De España Se mandan a construir Otras iglesias El convento franciscano Que es el más austero De la orden franciscana De todos los que construyeron Inclusive Si se ha tenido La oportunidad En su momento De ver El convento de Claxcala El de Puebla El de Tepeaca Por ejemplo De Cufautinchan Muy bonito Muy bonito Y el de Acaccingo Lo vemos muy austero Precisamente porque Fue construido Para hacer un convento austero Un convento que representara La orden franciscana Que eso era en sí Una orden muy austera Muy humilde Se mandan a construir Por ejemplo La primera iglesia De Acaccingo No es la parroquia A lo mejor Muchos creen que es la parroquia O que es el mismo convento Pero no La primera iglesia Que se construye Es la de Tetela La del barrio de Tetela Y un punto que tocaba Usted licenciado Es el tema de Cholula La iglesia de los remedios Construida encima de una pirámide Y saber que en Acaccingo También tenemos una iglesia Construida encima de una pirámide Que es la de Tetela Y aunque no se le ve Porque mucha gente no sabe Que hay una pirámide Porque tristemente Ya hay Toda esa pirámide Ya está llena de casas Pues es una pirámide Inclusive cuenta Que cuando construyeron Los cimientos de las casas Llegaron a encontrar Las paredes Idolitos Imágenes De este De este templo Y otros barrios También que en el siglo Dieciséis Diecisiete Empiezan a construir El barrio de las tres horas Que es una iglesia Del siglo dieciséis La iglesia de San Gabriel Que también es del siglo Dieciséis Diecisiete El molino viejo También que Que actualmente Ya es particular Pero que también Es de la época Colonial La capilla de la soledad Que está en En el atrio De la parroquia De San Juan Evangelista Y por supuesto El convento Que si podemos ver Algunos mapas Antiguos De acaxingo De la traza antigua De la ciudad Se pueden ver Ya construidos El convento Esta capilla De la soledad Y la parroquia De San Juan Evangelista Que el molino viejo Te voy a comentar algo Platiqué No tiene mucho Ahí con la bisnieta Del primer dueño Propietario De ese molino Como comúnmente Lo conocemos Molino viejo Pero me dice Que primeramente Era un ingenio Que primeramente Era un ingenio Y que documentado Lo tiene Y dije Ah bueno Pues ojalá nos pase Esos datos Y te voy a poner En comunicación Con esta persona Para irle buscando Ahí En ese tema Y algo Que también Es muy importante De lo que comentabas De la segunda Construcción De los barrios Lo que es El barrio De las tres horas También muy tradicional Este barrio Porque ahí tenemos Los exequios Del capitán Carlos Camacho En donde Este bueno Pues también Cuentan nuestros Nuestros abuelos Que pues Según descansan Sus restos Otros que se los llevaron A Estados Unidos Que incluso En Acaxingo Están Los restos También de la esposa Del capitán Hoy este Lamentablemente Bueno pues hace unos Un cerca de un mes Falleció Su hija Amica macho Que ahí recuerdo Con mucho cariño Porque ella Cuando tuve El honor Que la gente De Acaxingo Me dio de ser Subpresidente Pues ella estuvo Me acompañó En la toma De protesta Entonces Estuvo presente Antes de la toma De protesta Entonces creo que Ya el barrio De San Gabriel Acaxingo Se conforma Sabes de doce barrios Y dos capillas La capilla De La que conocemos La de la cañita Y la de Carmen La capilla Y nuestros Doce barrios Petela San Antonio Las tres horas San Gabriel Jesús de Alonso Guadalupe San Antonio San Pedro Mártir San José De las maravillas Que por cierto Ayer la fiesta De barrio de maravillas Hay que mandar un saludo A todos San Pedro Mártir San Diego San Jerónimo Y bueno pues ya Las que se van De recién Requisición Y que bueno Es hablar mucho De la tradición Traemos un material De un video Que hiciste Ahí En En la En esta proyección Que tienes De la Conmemoración De la Este Conquista De los españoles Sobre los Acaxingas Pero te parece Que lo veamos Después de que Vayamos a un corte comercial Claro que si Por supuesto Vamos a un corte comercial Y regresamos En unos momentos Acaxingo Y su gente Y les damos Las gracias Por su preferencia Gracias Gracias Estás escuchando Acaxingo Y su gente Con Eliseo Sayas En un momento Regresamos Radio TPH Punto Com ¿Tienes problemas Con adicciones? Biocon El proceso Sin internamientos Biocon Cerca de ti Dos veintidós Ciento doce Ochenta y nueve Diez En Facebook Biocon Sucursal Puebla Dos veintidós Ciento doce Ochenta y nueve Diez Llama Y pide informes Previa cita Radiotepeca Punto com La mejor atención En el cuidado De tus dientes Cirujano dentista Francisco David Armando Baez Dirección Veintisiete Norte Cinco mil Treinta y cinco A diez Colonia Cleotil de Torres Puebla Puebla Avenida Eduardo Cuemerlo Número Ochocientos trece Colonia San Baltasar Campeche Puebla Puebla Citas al teléfono Veintidós Veintitrés Veintidós Dieciocho Cincuenta y cuatro Radiotepeca Punto com Centro auditivo Tepeaca Siente oídos Tapados Siente zumbidos Escucha pero no entiende Las palabras Centro auditivo Tepeaca Tu mejor opción Venta y adaptación De aparatos auditivos De las mejores marcas Reparación Mantenimiento Moldes pilas Y lavado de oídos Sabe si tu bebé Te escucha Visítanos y le realizamos Su tamiz auditivo Atendemos a personas Con padecimiento De microtía Que es la malformación De las orejas Realizamos Audiometrías Y timpanometrías Citas al 2231 268902 O visítanos En avenida Maximino Ávila Camacho Número 200 Centro Clínica Polimédica De Tepeaca Radio Tepeaca Punto com Descubre los híbridos De Pioneer La semilla Que te brinda Un alto potencial De rendimiento En el campo Con excelente vigor En la emergencia Sanidad De tallos Y raíces Granos de maíz Cristalinos Y pesados Para que tengas El mejor éxito En tus cosechas De venta Con tu distribuidor Autorizado Agroquímicos La Huerta Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán Kilómetro 52 Central de Abastos De Guzclotla Y dentro de la central En la calle Murete G2 Entrada 7 Agroquímicos La Huerta Alimenta su confianza Radiotepeaca Punto com Ahí estamos Radiotepeaca Punto com Sigue escuchando Acatseco y su gente Con Eliseo Sayas Ya estamos De regreso Amigos y amigas De Acatzingo Muchas gracias Por su preferencia Aquí en este programa De Acatzingo Y su gente Damos las más Cordiales Gracias A todos los que Nos están siguiendo A través de la 89.9 De Radio Tepeaca Así como también En las redes sociales De Facebook Like Y de Instagram Y de Twitter Les doy las más Atentas Gracias De que nos siguen En esta Transmisión De Acatzingo Y su gente Y vamos En estos momentos A ver El video Que aquí Nuestro amigo Polo Tuvo bien Realizar Con motivo De la conmemoración De los 500 años De la conquista Española Sobre los Acatzingas Vamos a ver El video De la conmemoración Autonos De la conmemoración De la conmemoración Del video Gracias por ver el video. 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 Te quiero hacer una pregunta, mi querido Polo. ¿Cómo te nace esta idea? ¿Qué te motiva hacer esta actividad que de verdad me llama mucho la atención? Pues, hace un año, precisamente en 2019, por los 499 años de la caída de ACAC 5, de la conquista de nuestro pueblo, tuvimos el gusto de platicar con Don Joel Tejeda, con Germán Iván, personas que siempre se han dedicado a lo largo de mucho tiempo a conocer la historia prehispánica de ACAC 5, donde platicábamos precisamente sobre que la gente no conoce ese tipo de historias. Lo hablábamos de, yo lo compartía con amigos, cuando subimos publicaciones de las fiestas religiosas de nuestro pueblo, mucha gente la comparte, la ve, le gusta, pero cuando a veces tratamos esos temas no tienen el mismo impacto. Entonces, el proyecto de, al menos de este capítulo de la historia, así como de conocer la historia de los teteles y en Villanueva, donde también hay una zona arqueológica en Villanueva, era primero que la gente conociera la historia antes de la conquista. Muchos hablan de la conquista, pero para adelante, pero muchos se han quedado atrás en ese tema, en ese sentido, inclusive el tema de los teteles, por desconocimiento quizá también se ha ido perdiendo, Esa es una arqueológica, inclusive si vamos a uno de los teteles, uno está completamente rascado, producto por el saqueo, inclusive me comentaban que uno podía ir y encontraba a los idolitos, inclusive todavía uno puede ir y encontrar, quizá ya no los ídolos, pero sí puede encontrar pedacería de vasija prehispánica. Entonces, nace por eso, primero para conocer nuestras raíces, los lugares prehispánicos, darle sentido de esos lugares que todavía podemos observar, y el segundo es que la gente también empiece a respetar estos lugares, a que le tengan, a que empiecen a generar amor por esos sitios arqueológicos y que los vayan cuidando. Bueno, lo practicaba yo con una familia de Tetela, hay una casa en Tetela aproximadamente a unos 50 metros de la iglesia de Tetela, que es muy antigua, que es la primera casa, al menos la única casa más antigua que queda en pie de todo el municipio, que antiguamente fue el curato, el primer curato, y en esta plática con la familia que vive, que a lo largo de generaciones se ha dedicado a tener, me comentaban, oiga joven, y si usted ve que si la tiramos, y le decían, no, 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 espérense, porque, digo, si usted, esta casa estuviese en Puebla, capital, sería inclusive hasta un delito federal, porque es parte de un patrimonio, digo, no, 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 no lo tienen, digo, es parte de, digo, a lo mejor en algún momento se podrá rescatar este lugar y se le podrá dar la importancia, ¿no? Pero menos al momento es que por las redes sociales, con esta página que tenemos, conocieran, ¿no? Este capítulo del 4 de agosto, que se sintieran orgullosos, primero de un pueblo valiente, que a Caxingos siempre ha sido de gente muy entregada, que no se deja, y que sepan que eso viene desde los antepasados, ¿no? Así es que desde nuestro pueblo, ya. Polo, has tocado las puertas para este proyecto, has tocado las puertas de alguna institución gubernamental, llámese el Instituto Nacional de Antropología, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, la propia autoridad municipal, ¿has tocado, has tenido esa iniciativa? ¿Qué respuesta has encontrado de esto? Pues este proyecto de Caxingos Millenario lleva aproximadamente dos años, dos años, por supuesto hemos tratado de hacer contacto con alguna institución, en el tema del INAH nos hemos percatado que quizá no siguen las reglas como tendrían que seguirle, a nosotros a veces vemos videos documentales donde el mismo INAH autoriza obras en zonas arqueológicas, ¿no? Donde dicen que está permitido cuando se nos cae de extrañeza. En el tema del ayuntamiento, del actual, también nos hemos acercado a ellos, pero pues igual no hay un... Una apertura. Una apertura a poder trabajar en ese sentido, a lo mejor la autoridad local no lo ve prioritario. No es relevante. No es relevante. Ajá, sí, a lo mejor no lo ven prioritario en ese sentido, y por ende mejor nos hemos, bueno, siempre nació así y nos hemos seguido así de un proyecto civil, del apoyo de la gente, de la cooperación de la gente. Hace un año también, en el mes de noviembre, realizamos la carrera de barrios, precisamente con la idea de don Joel Tejeda, que me comentaba que inclusive mucho antes de hacer las alfombras, se hacía una carrera por los barrios de la ciudad, y nace este día, bueno, vamos a hacerla, vamos a llevarla de nuevo, y lo hicimos así, con el apoyo de la gente, sin la autoridad, ningún apoyo de la autoridad. Perdón, Polo, yo ahí te quiero hacer un comentario, veo que te, y escucho que te has acercado con muchas personas de la sociedad civil, vaya de verdad un saludo a don Joel Tejeda, a su hermano Virgilio también, este, que han sido dos hombres, que han sacado ideas innovadoras, inquietud, yo recuerdo también que siempre ellos han sido muy, muy dados al deporte, sobre todo en el atletismo, de verdad, y bueno, mencionar a muchas personas con las que te has acercado, que no quiero mencionarlas personalmente, para no cometer un error de que falte alguna persona, y no, que no se sienta, sino que de verdad, todo este grupo de personas a los que les has tocado la puerta, muchas, muchas felicidades, y reconocerles esa noble acción, porque todo lo que se hace en esta cuestión de, de cultura, de lo que es de salud, de lo que es un tema de la niñez, de lo que es un tema de la niñez, de lo que es un tema del bien de las mujeres, de lo que son temas que llevan un sentido y calidad humana, que para muchas de las autoridades no les representa una ganancia, pues no le ponen, no le ponen interés, ¿por qué? porque no hay una entrada, ¿no? no, no es un dinero perdido, desgraciadamente también la misma situación ciudadana, del desorden que se generó, pues bueno, inhibió, se dio muchas, muchos días de temor, porque ya no tenías esa libertad, esa paz social, esa tranquilidad, esa armonía, esa buena costumbre, de que la gente saliera libremente a las calles, porque si te acuerdas, no tiene mucho, pues a las nueve de la noche, Acaccingo estaba ya vacío, de verdad, que toda esa gente de Acaccingo, felicidades, qué buena iniciativa has tenido de hacer esto, y te quiero hacer otra pregunta, ¿qué sigue? ¿con qué actividades vas a seguir en este proyecto de la conmemoración de los 500 años de la batalla de España contra los Acaccingo? Pues lo platicábamos, licenciado, digo, desafortunadamente con el tema de la pandemia, pues tristemente no pudimos haber realizado algo mucho más grande, teníamos planeado hacer exposiciones, hacer estas conferencias, no de manera virtual, a lo mejor en un espacio, y que la gente pudiera entrar a escucharlas, pero pues igual no perdimos la fe, y lo hicimos de esta manera digital. Ahora, como igual lo mencionábamos en los otros videos, en la página de Acaccingo Milenario, toca ahora conmemorar 500 años del encuentro de dos culturas, ahora sí, ya conmemoramos esta batalla, el 4 de agosto, ahora queremos empezar con este proceso, que a lo mejor ahorita tocamos un poquito, de qué pasa después de la caída de Acaccingo, qué pasa con el pueblo, cuál es la situación económica, qué se construye después, para culminarlo ya en el mes de septiembre, van a ser todavía este mes de algunas conferencias, vamos a tener algunos invitados e historiadores o directores de cultura de otros municipios, y en septiembre igual culminar, que desafortunadamente también no va a haber alfombras este año, creo que es lo que se ha manejado. Sí, lo que se ha manejado. Pero, pues al menos igual no dejar desapercibido este tema de las alfombras, que es ya ahora sí la entrega total de fe del pueblo, y con esa conmemoración, bueno, con esa celebración, terminar esta serie de conmemoraciones, y ya ojalá para el mes de diciembre, esperemos, se cambien un poco más las cosas, y recordar que la fiesta patronal original del pueblo es la de San Juan Evangelista, el 28 de diciembre, entonces ojalá nos dé tiempo y ojalá las cosas cambien, para que para diciembre podamos organizar algo, precisamente en esta fecha que también es un poco olvidada, la de San Juan Evangelista, a pesar de que es el patrono de la ciudad, de que el convento se llama Convento de San Juan, la parroquia de San Juan, pues se ha dejado de lado, por la gran devoción que se le tiene a la Virgen de los Dolores, y la historia que también guarda la Virgen de los Dolores, pero ojalá, ojalá podamos también realizar varios eventos en diciembre, y ya para el otro año, pues seguir conmemorando, que ya no sean los 500, al menos los 501, pero que ya no se pierda la iniciativa de esta fecha y de otras actividades, que a lo mejor con el apoyo de la misma sociedad, podamos seguir emprendiendo, en favor de la cultura y de la historia. Y yo aquí te quiero comentar, te quiero hacer este comentario, y también ahí, si me lo permites, a lo mejor sumarme con lo poquito que pueda yo aportar, con un granito de arena que pueda yo aportar en este sentido. Darse a la tarea, tú que traes el tema bien especificado, de lo que es ahorita, por ejemplo, lo de la conquista de España contra los Acaxincas, ¿por qué no también hoy darnos a la tarea de buscar la fecha de cuándo es la fundación de Acaxingo, como hoy Tepeaca, como hoy Tepeaca que va a festejar sus 500 años de la fundación, ya después de la conquista, y que hoy también hagamos eso nosotros, y realizar a lo mejor solicitando el apoyo de las autoridades competentes en el tema cultural, antropológico, de este tema, hacer los trámites, y yo creo que va a haber mucha gente, bastante gente que va a querer apoyar este tema, incluso de que en esta actualidad, se pudiese realizar la gestión, así como Tepeaca tiene orgullosamente una cédula real que se entrega a hombres y mujeres destacados en los aspectos de deporte, a los visitantes distinguidos, pero que de verdad se entregue esa cédula a gente que haya entregado mucho por su municipio, por el lugar donde vive, entonces hagamos esa situación, tú que tienes este tema bien dominado, y bueno, pues hacer ese trámite, esa investigación, ¿qué te parece? Pues por supuesto, es muy importante conocer nuestra historia, la de Acaxingo, en este caso por el programa que tenemos y por donde somos, porque reitero, es muy importante conocer la historia y cuando más la vas conociendo, te vas enamorando más, por ejemplo, mi página de Facebook se llama Acaxingo Milenario, Ciudad que Enamora, y no es un nombre cualquiera, sino porque en verdad te enamora conocer la historia de tu pueblo, conocer la historia de tu ciudad y de las juntas auxiliares también, y cuando más vamos encontrando cosas, te vas dando cuenta que en verdad tenemos una tierra muy valiosa, una tierra más allá de lo que en redes sociales o por los actos lamentables de delincuencia fueron opacando, ¿no? Y que lastiman, tristemente lastiman, te lo he comentado yo a usted ahorita en camino, pues mis amigos, ¿no? Les vas diciendo, oye, es que yo voy de Acaxingo, ¿no? Y te dicen, no, pues me traes un garrafoncito de huachicol, o sabes que yo voy porque si voy ya no voy a salir, ese tipo de comentarios que pues a veces a lo mejor lo hacen por WhatsApp, pero porque en realidad no conocen al pueblo más que con lo que las noticias les informan. Entonces, tratar de difundir ese tipo de cosas, créame que es muy satisfactorio saber que la gente te comenta, oye, es que yo no conocía esto y gracias a lo que vimos ya lo sabemos, ¿no? Inclusive, así muy rápido, el parque de Acaxingo, este gran parque, pues muy poca gente sabe que se llama Ignacio Romero Vargas, ¿no? Entonces, inclusive yo así en el programa le decía, a ver, quien me diga cómo se llama el parque, les doy un premio, me digo así, y me decían, no, pues que se llama Parque Central, no, pues que se llama Centro Histórico, ¿no? O que es el que está en la presidencia, o que se llama Insurgentes, ¿no? O que se llama Plaza de Armas, ¿no? Entonces, nadie me sabía decir, ¿no? Y yo digo, no, pues se llama Ignacio Romero Vargas, y ustedes quieren saber por qué digo eso, porque inclusive donde está el kiosco, hay un pequeño monumento, una placa, donde dice que el parque se llama Ignacio Romero Vargas, un personaje muy importante también. También originario de Acaxingo, y muy importante. Y armador del Estado, quien entrega en su gestión la... El título de Villa. El título de Villa. Exactamente, y por eso yo siempre he dicho que es muy importante conocer la historia, y sobre todo sus iniciativas, ¿no? Que se sume toda la gente que quiere conocer, y que quiere entregar algo bueno por el pueblo, al menos sentido de la cultura y de la historia, y bienvenidos todos, bienvenidos todos, porque en verdad yo creo que trabajando juntos se pueden lograr cosas muy positivas, cosas muy buenas, en beneficio de nuestro pueblo de Acaxingo, y ojalá, ojalá se siga trabajando en este sentido de la historia, de la cultura, y que vayamos creando y volviendo a conocer estos temas que a lo mejor no sabemos, por ejemplo el tema de la fundación, se llega a decir que fue el 13 de mayo de 1526, pero no hay un papel, un registro, que te diga que así fue, otros dicen que fue hasta que se construye el convento, pero pues igual les decimos que eso no puede ser, porque ya se construía la iglesia de Tetela, y que ese fue el primer barrio, entonces igual los que tienen un registro de cuando se construye esta iglesia, y sería muy importante poder investigarlo y encontrarlo para ahora sí, ahora sí tener una fecha establecida de la fundación. Vamos trabajando en ese tema. Nos vamos trabajando, claro que sí. Quedamos con el dependiente. Quedamos que sí. Y te quiero agradecer Jesús, ya estamos ya a punto de cerrar nuestro programa. Polo. Jesús, están las cámaras. Están las cámaras, gracias a Jesús, a Rosy, que están ahí en los controles. Polo, te quiero agradecer que estás aquí con nosotros, gracias por aceptar la invitación, y gracias también por hacer y darnos a conocer toda esta historia, que a lo mejor desconocíamos de la casa donde vivimos todos los ciudadanos de Acaxingo, y del hogar de nuestras familias, que es Acaxingo de Hidalgo, Polo. Pues yo le quiero agradecer a usted, licenciado, agradecerle, por ejemplo, a mi equipo de trabajo, a este grupo de Acaxingo Milenario, a José Carlos Gómez, a Mario Álvarez, a Jiménez Verde, a ir igual platicando con el señor Abel Toratejeda, también que nos cuenta muchísimo de cómo era Acaxingo hace 40, 50 años, a todos ellos, a don Juan Tejeda, que ya lo mencionamos, muchas gracias a todos, y gracias a la gente que nos vio, le mando un saludo a todos los amigos, y muchísimas gracias, licenciado, por haberme invitado a su programa. Gracias por estar con nosotros, y bueno amigos y amigas de Acaxingo, les doy las más cordiales de las gracias, por seguirnos en este programa de hoy, 6 de julio, 6 de agosto, de este año 2020, muchas gracias, la mejor de las víboras, y cerramos este programa, con otro video, ya para finalizar, que se llama, video, la crónica de la defensa, de nuestro pueblo Acaxinga. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Acaxinga. 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 Acax Olivia. Acaxinga. y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.